Esta niña de 8 años tiene una cola muy larga en la espalda. La niña inmediatamente tomó un par de tijeras. Reúne el coraje para cortar la cola. Pero al final ella se dio por vencida. Por eso duele. La niña acaba de aceptar la realidad con una larga cola. Pero ocurrieron una serie de hechos extraños. Su nombre es Lucía. Hoy se está preparando para ir a la escuela. Una niña llamada Mary la empujó intencionalmente. Lucy estaba molesta y se sentía muy enojada. Con eso sucedió algo extraño. María inmediatamente cayó al suelo. Sus palmas estaban cortadas y sangrando. Porque la personalidad de Lucy es muy débil. A muchos de sus compañeros de clase les gusta intimidarla. Durante la clase de educación física, claramente no hizo nada. Pero sigue siendo golpeado por compañeros de clase. También le arrojó violentamente la pelota que tenía en la mano. La pobre Lucy quedó sentada en el suelo. La vida y la muerte protegen tu cabeza. Incluso si Lucy lloraba hasta que su garganta estaba ronca. Pero todavía no tienen intención de detenerse. Finalmente apareció Kari. Lucy incluso pensó que la ayudaría. Con razón Kari era como todos los demás. La humillada Lucy se sintió muy enfadada. Odiaba no poder darles una lección de inmediato. Pero lo extraño volvió a suceder. A Kari de repente le sangró la nariz. Pero justo ahora ella era normal. Angry Lucy fue a la sala de descanso a cambiarse. Inesperadamente, descubrió que en su ropa había escrito la palabra puta. Y el video de hace un momento donde ella estaba siendo acosada. De repente, lo publicaron en línea. La pobre Lucy se sintió extremadamente enojada. Una persona autocrítica como ella. Ahora ni siquiera me gusta interactuar con otras personas. Por suerte, Miki no la odiaba en absoluto. También la invitó activamente a unirse a la fiesta de la escuela. Lucy nerviosamente fue a la fiesta. Pero aquí solo está Miki. Inesperadamente, el grupo de Kari comenzó a ser sarcástico. Estaban constantemente calumniando a Lucy. Después de escuchar eso, Lucy estaba extremadamente enojada. Entonces sucedió lo extraño. Las chicas solo hablaban mal de ella. De repente tener una tos continua como beber agua de chile. Y toser cada vez más. No se puede detener. La escena inmediatamente cayó en el caos. Kari quiere llamar a Miki para pedir ayuda. De repente, Lucy tiró de él hacia atrás. Además, bésalo. Kari de pie junto a él inmediatamente sintió emociones encontradas. Miki invita a Lucy a nadar de nuevo. Al mismo tiempo, inmediatamente se fue a buscar su traje de baño. Lucy de repente recordó su cola. Si la descubrieran, todos la tratarían como un monstruo. Así que... Rápidamente se fue de allí. Cuando llegó a casa, no pudo más. Repárate para cortar la cola con unas tijeras. Pero al final, todavía no podía decidirse. Al día siguiente, Miki volvió a buscar a Lucy. Ahora le gustaba. Así que ella lo besó. Por la noche, los dos llegaron a un arbusto. Al mismo tiempo, apareció una escena de primavera floreciente. Deberíamos saltarnos esta escena. Cuando terminó, Miki preguntó si había algo a sus espaldas. Pero Lucy no dijo nada y lo besó. De repente, Miki de repente sintió que le faltaba el aire. Entonces la sangre en los ojos y la nariz dejó de fluir. Luego murió. Lucy estaba tan asustada que tembló. Pero ella tampoco sabía por qué. En ese momento, el teléfono de Miki volvió a sonar. La persona que llamó fue Kari. Después de saber la verdad, Lucy no podía dejar de reír. Al mismo tiempo, también sintió un gran dolor. Resulta que Miki y Kari estaban en conivencia desde el principio. Porque Miki se acercó a ella. Solo para jugar con su cuerpo. Traicionado por la única persona en la que confías. Este tipo de sentimiento doloroso que nadie puede explicar. Pero su cola se movió. Parece que ya conoce todos estos secretos. Entonces, ¿qué es esta cola después de todo? Lucy también tiene la capacidad de ser la encarnación de un demonio. Pero el demonio aún no está completo. Por el momento, solo apareció una larga cola en el cuerpo de Lucy. Cada vez que fue intimidada por sus compañeros de clase. La cola sintió la ira de Lucy y comenzó a realizar poderes mágicos. También castigue a quienes la intimidaron. Cuando Miki y Lucy hacen el amor. La cola inmediatamente supo que Miki era un idiota. Así que tómate el tiempo para besarlo. Así que absorbí toda la energía positiva de Miki. Una vez más castigando cruelmente a la persona que le hizo daño.